Chaman, este héroe es buenísimo, es una compra obligada Porque lo que tiene es que nos va a quitar Todas las mejoras de los enemigos Y eso va a ser una loquera Ahorita lo van a ver en acción, déjenme comprarlo El Chaman Es una maravilla, así que lo voy a subir a lo máximo Vamos a probar eso de las mejoras Este era el que más o menos tenía Inclusive hasta lo tenía con este que nos daba Pero vámonos a subir ahora a este otro Este si es de los buenos como dicen Yo creo que con esto ya vamos a poder farmear mucho la misión de Lubu Este lo voy a probar Que luego no se deja matar La que farmeamos es esta Vamos a cambiar este cuate Y vamos a ponerle ahora si el nuevo Bienvenido, vamos a ver si le quita las mejoras Para que no me lo mate en este Vámonos a poner ahora este Y vamos a ver si realmente El Lubu es más fácil Hola Bartijito A ver si A ver si ahora si se muere más rápido este cuate Bueno pues como vieron El Lubu ya no aguanto Que se pone su escudo y demás Vamos a hacer tres pruebas Ahí va la primera Va la segunda Pero ese Lubu ya no está aguantando Vamos Yo sé que te hacías invencible Y que te ponías muy loquillo Que de repente te daba la Razer Y no hacía nada Miren ahí está su escudo Ahí es cuando se pone Como que con el escudo Pero pues ya se murió A ver una más Ahora si aguanto un poquito más Ahora si como que se quiso poner Ahí medio regedo Es que este Lubu se protege demasiado Pero creo que Creo que ya quedó bien la cosa Miren ahí otra vez se está protegiendo Viene la Razer Ok ya tiene su super escudo Vamos a ver si le quita la mejora Y se muere Ahora si está aguantando un poquito más Pero nada Pues Bien 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 Como dicen Pues si me gustó Como bien saben este cuate Pues tiene Eso de que elimine todas las mejoras A los enemigos que hayan recibido daño Está super bien Y aparte no se puede interceptar Bueno vamos a hacer una guía De los mejores Héroes Y los saco ahorita si quieren Empecemos con una pequeña Mini 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 guía No Orale Bueno De aquí El mejor héroe es Freya corazón pálido Y en segundo lugar El domador de dragones Pero sobre todo Freya Es lo que deben de elegir Es lo más poderoso digamos de este De aquí Aquí está el Katsuragi Que me dice ese cuate Obviamente El Dao tiene varios Varias cosas Para que lo Para que lo pongas Lo puedes poner de varios elementos Pero la mejor es Lady Sun Entonces ustedes deben de elegir A Lady Sun Aquí Aquí obviamente El mejor es el Lubu En segundo lugar El Yang Y en tercer lugar El Arcángel Dariela Entonces Yo voy a elegir Al mejor Que sería El Lubillo Aunque muchos también El Yang lo ocupan Super bien Después aquí La mejor es Vera Tiene tres clases Después el Sinlun Y después el Embe Entonces Elijan a A la Vera Porque es De lo mejor que tiene Este Jueguillo Después acá Pues obviamente Primer lugar La Celicia Segundo lugar El Eterno Y el Kurohomura El último Celicia inclusive Tiene dos Tiene dos Este Dos clases Lo puedes transformar De luz y demás Así que Celicia Después aquí Aquí Primer lugar La Bane Segundo lugar La El Wukong Lo puedes ocupar un poquito Si hasta me la dan Me la dan ya Este Ahí toda loquilla ¿No? Si Si lo dejo resumido Les hago un resumen Bueno aquí Saya Es la más importante De estos Las otras dos No se ocupan tanto Pero aquí Esta es la más valiosa Saya Obviamente aquí Pues ya saben Quién es la más Valiosa Pues Mei Mei es la más valiosa De todos estos Por el Por como se está ocupando Demasiado Así que Váyanse por Mei Y ya Así que Un resumen rápido ¿No? ¿Qué les pareció? No son muchos héroes Del rompecelio ¿No? ¿Se vuelve a repetir? Pues como les digo Lo puedes evolucionar A fuego Entonces por eso les digo Que las armaduras Es lo más valioso Porque siempre No creo si ya la tengo En fuego por cierto Capaz de que ya la subí Y ya ni me acuerdo Creo que no la he subido A fuego Entonces pide armadura Por eso les digo Que la armadura Cuando la vean por oro Cómprenla Se ve muy padre De fuego Ese se puede también Evolucionar De De este De naturaleza Pero si Según yo ya lo subí Aquí está Miren Entonces como el uvo Ya lo tengo Pues lo voy a Lo voy a arrojar Al Al foso Aquí siempre elijan Mejoras avanzadas Miren Siempre mejoras avanzadas Para conseguir el maná Que este maná Es muy difícil De conseguir Entonces aquí Siempre Mejoras avanzadas Que puedan Obviamente Si tienes Sacoyitas Pues listo Entonces Siempre avanzados Sobre todo Para el maná Que es caro Comprar en la tienda Te cuesta un montón De oro Y ya pues después Lo que les haga falta ¿No? Mira otra vez Avanzadas Y así ya consiguen Mucho maná Porque luego Para subirlo Miren que despapalle Pues a trabajo El maná Miren Ya cuánto maná conseguí Entonces Puro despapalle Con esto Si es muy bueno Luego héroe Es de los obligados Como dicen Si tienen pocos héroes O si tienen pocos Billetitos Es una compra Obligada Este chamán Me hacía falta algo así Yo estaba ocupando Le digo al otro Al que ahorita Ya se me ha oído ¿Cómo se llama? Este es abaramundo Porque no encontraba Uno como este Y curiosamente Lo metieron Era lo que les hacía falta Al juego Ya tenemos para revivir Ya tenemos Para hacer daño Pero no No teníamos Hasta inclusive Teníamos la otra La Yilzifer Pero el chamán Si hacía falta ¿Compro dos? Yo también iba a comprar dos Tengo demasiados billetillos Ya para meterle al foso Uno ahí nada más O a lo mejor Luego me dan otro Ya si me dan otro No sé Que lo pueda poner También de De otro elemento Pues ya lo evoluciono Aunque está bien Ahorita que lo dieron De este Pero ya deberían Le dar cada héroe De cada elemento Vean como se mueren todos Yo creo que sí Voy a comprar otro Por si luego Me dan otro Otra clase Pues súper bien Vamos a comprar otro Vamos a comprar otro En la tiendita Vamos a comprar uno más Porque es muy bueno Este cuate Ahora dónde estás Este yo creo que Lo voy a meter al foso Y ya luego Lo saco Que voy a encontrar Este equipo Es el que les estoy recomendando Para la misión De Lugu Dos que revivan Uno que cuando salga Los mate Uno que le ataque Y otro que le quite Las mejoras Bueno pues Vámonos Ahora sí Ya compré dos Antes de que me lo quiten De la tienda Y luego no pueda Lo que le hago Y luego no pueda